sale me lo encontré así a un precio ridículo barato creo que es algo que no siempre consideramos pero este pequeño soporte para el mouse la verdad es que muchas veces sí sí ayuda y bueno yo he notado que me hacía falta lo vi muy barato entonces pues lo adquirí no está bien así en su sobrecito tal cual y bueno aquí les dejo el link por si quieren comprarlo no es algo padre y super funcional para su mouse es de su laptop o de su computador